Voy preparando mi corazón y mi mente para escuchar el mensaje que el Señor me tiene, para escuchar su voz. Yo sé, es difícil, sobre todo en nuestros tiempos actuales, que estamos tan acostumbrados con las redes sociales, con los medios, de que ahora cada vez todo es más rápido, rápido, voy a scroll, 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 voy viendo. Que realmente resucitemos y aprendamos del ejemplo de María, pero cuando entré vi este mundo de gente, Dios Santo, se me levantaron los ojos, de hecho he estado sonriendo desde el inicio de la misa porque digo, Señor, tu gente resucitó contigo, míralos.